Muchas gracias, señor Presidente. La Argentina logró, a partir del año 83, construir un consenso democrático que nos llevó prácticamente 50 años. Pero el resto de Latinoamérica logró luego, en los siguientes años, construir también un consenso de estabilidad, un consenso de estabilidad macroeconómica. Nosotros no fuimos capaces de hacerlo. En Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Uruguay, no cambia la política monetaria si gana Lula o Bolsonaro, si gana Lacalle o gana Mujica, si gana Piñera en su momento, que en paz descanse, o gana alguien de la centroizquierda en Chile. Se mantiene esencialmente la estabilidad como un valor sagrado a partir del cual se puede disentir en construir políticas públicas. Necesitamos darle a la Argentina, no a este gobierno, a la Argentina, esa estabilidad. Herramientas que permitan construir esa estabilidad. Y además, por supuesto, al nuevo gobierno, de la misma manera que nuestro propio gobierno, cuando terminó el año 89, a mediados del 89, y se hacía la transición, le aprobó al gobierno de Carlos Menem la ley de emergencia del Estado y la ley de reforma del Estado, de la misma manera que el señor Eduardo Menem le reconoció y le aprobó a De la Rúa en el año 99 las leyes que pedía De la Rúa para poder empezar las primeras herramientas que son para que pueda hacer la reforma administrativa, económica, financiera, energética. Perfecto, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en darle esas herramientas? Y sumarle también las que nosotros creemos que son fundamentales, como por ejemplo la reforma laboral que venimos trabajando hace muchos años desde el radicalismo y que tiene como corazón esencial derogar dos leyes nefastas de la década del 90. Y miro hacia el bloque del justicialismo porque siempre buscan esa explicación. Sí, las leyes del 90 son las leyes que están causando la mayoría de los problemas dentro del mercado laboral. Y proponemos derogarlas dentro de este proyecto que vamos a acompañar, entre otras razones, por esta razón. Pero déjeme decirle, señor Presidente, que nos gustaría también que se respete el derecho de los trabajadores a elegir libremente. Si quieren tener una afiliación sindical y solamente en el caso en el que estén dispuestos a aceptarlo, se les cobre esa cuota que corresponde a esa afiliación sindical. No nos parece bien, del mismo modo que no le pide el Club Boca Juniors a los simpatizantes que financien la bombonera, solo a los socios, ni que le pide el Club River Play a los que hinchan por River pero no son socios que pinten la cancha. O sea, nosotros no estamos de acuerdo y le vamos a pedir luego al miembro informante que revele la preferencia que la identidad y la identidad que la Libertad Avanza tiene respecto a esta cuestión, porque le vamos a pedir que incluya nuevamente la prohibición de que sean obligatorias esas contribuciones sindicales que son hoy obligatorias y que deberían ser optativas. También le vamos a pedir que agregue, que acepte la introducción de un artículo que sancione los bloqueos sobre las pequeñas y medianas empresas que con la excusa sindical traban la actividad productiva y el derecho a trabajar, señor Presidente. Pero así como reconocemos algunas reformas que son importantes para la Argentina, por las cuales vamos a acompañar, déjeme decirle y a título personal, que no puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las ganancias. El propio Presidente Millet fue muy claro que es un delirio total, este impuesto además es inmundo, por ende tiene que ser eliminado, que era un robo y cuando le advirtieron, le advertimos que iba a desfinanciar al Estado, dijo que eso no iba a ocurrir porque podía bajar también el gasto. Y en la práctica, ¿qué está haciendo, señor Presidente? Está bajando el gasto con licuadora 75% y con motosierra 25%. No dijo durante el proceso electoral que iba a reinstaurar el impuesto a las ganancias de los trabajadores. No dijo durante la campaña electoral que iba a producir el 75% del ajuste fiscal con el ajuste a los jubilados. No dijo ni durante la campaña electoral ni en la última conferencia de prensa que si le hubiera pagado a los jubilados la misma miseria que le pagó Alberto Fernández en marzo del año pasado, en vez de 625.000 millones de pesos de superávit, hubiera tenido 350.000 millones de déficit por usar. La licuadora es el superávit. Y entonces nosotros queremos pedirle también un plan de estabilización al Presidente que acompañe este proyecto que nosotros vamos a acompañar con el ulterior envío a este Congreso de un proyecto de presupuesto y de un proyecto de independencia del Banco Central, para que la sociedad tenga clara y pueda construir ese proceso de estabilización y de convergencia a la inflación baja o no inflación en Argentina. Cierro con esto, señor Presidente. El plan de estabilización es necesario. El Presidente Miley lo niega. Dice que lo tiene porque es cierto. Tiene un plan monetario de contracción monetaria. Es cierto. Tiene un plan de ajuste fiscal con licuadora 75%, pero lo tiene. Pero no alcanza con eso para un plan de estabilización. En el mundo se dividen entre los planes exitosos y los planes que fracasan, midiendo esencialmente cuánto cae la actividad con la implementación de ese plan. El plan de convertibilidad, señor Presidente, fue muy exitoso, igual que el plan Austral en los primeros meses, porque logró bajar la inflación muy rápido mientras crecía la economía. Pero este plan, señor Presidente, eventualmente va a lograr bajar la inflación. No tengo dudas de eso, pero lo va a hacer con una economía que va a sufrir un golpe tremendo en términos de nivel de actividad. Tremendo en términos de nivel de actividad. Esencialmente por negarse el Presidente a tener un programa de coordinación de expectativas coordinado por un Banco Central Independiente como funciona en todos los planes de estabilización exitosos del mundo. Eso es lo que le estamos pidiendo. Acompañar hoy el plan que apunta al consenso de la estabilidad en Argentina y a darle herramientas al Presidente no implica estar de acuerdo con el rumbo que el Presidente toma. Y déjeme decirle que si este plan de estabilización no aparece pronto, lo vamos a lamentar con una tasa de desocupación de dos dígitos muy pronto y con una economía que va a caer, ya está cayendo en la última medición, en la última medición de Ferreres, está cayendo más de 8 puntos en estos momentos en la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.